¡Jamás debemos rendirnos niños elegidos! ¡Ahora es cuando la aventura digie evoluciona! Así es el Tomón y es por eso que hemos traído este pez para ayudarnos a estar más juntos. Acompáñennos en esta nueva aventura donde todos estamos presentes. Yo soy Oscar. Yo soy Jay. Y en este programa les tendremos a grandes invitados y muchas sorpresas. Quédate con nosotros en Digimon Virtual Face. Donde los Tomón se encuentran y se unen más que nunca. ¡Comenzamos! Hola amigos, volvemos con Digimon Virtual Face. En el día de hoy tenemos a una gran invitada y tenemos a una acompañante que estará aquí presente directamente desde Jalisco. ¡Preséntese nuestro amigo! Hola Tamers del Mundo, yo soy Alan Martínez. Muy bien. Y yo soy Jay. ¡Cuéntenos! ¿A qué le tenemos hoy día? Tenemos a una voz súper, pero súper reconocida en todo el fandom. Una voz muy tierna, muy querida, tal vez muy comestible. O bueno, no, creo que no. Pero acá nuestro amigo Alan nos está dando un pequeño spoiler de quién puede ser. ¿Quién eres? ¡Tú y yo! Les hace que ni más ni más ni más de nuestra amiga... ¡Mariana Gómez! ¡Mariana Gómez! ¡Hola, hola! Bienvenida a nuestro programa especial de Digimon Virtual Face. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar. Es un honor tenerla aquí con nosotros, compartiendo con la gente que está en sus hogares y quizás lo está pasando mal en este momento. Sí, creo que es algo que nos está afectando de una forma inconmesurable en todos los aspectos, en lo social, en lo económico, en lo psicológico. Y finalmente, de una u otra forma, estas son herramientas para hacernos sentirnos de alguna forma más acompañados, creo yo. Porque ciertamente hay muchas personas que han estado confinadas en sus domicilios, que han perdido el trabajo, que la situación económica realmente es terrible en nuestros países latinoamericanos. Seguramente en Chile, no sé mucho últimamente de Chile, pero seguramente compartimos las desigualdades sociales que cubren toda nuestra Latinoamérica. Y así como hay gente que simplemente no pasa nada grave, que siguió trabajando desde casa, un trabajo formal, le llaman, aquí le llaman que nada más salgas para trabajos esenciales. Digo yo, bueno, todos son esenciales porque todos nos llevan un pan a la mesa, más bien hay trabajos donde no hemos podido como sociedad exigir que sean trabajos dignos, con prestaciones, con seguridad social, con una certeza. Entonces, todos son esenciales, pero desafortunadamente solo algunos son reconocidos dentro de la parte de prestaciones sociales. Entonces, es una labor que admiro de ustedes, viéndolos tan jóvenes. Gracias. Y que dentro de esta comunidad Bigimon estén haciendo este esfuerzo por llegar a las personas que se encuentran en situaciones favorables, algunas y nada favorables otras, pero que sepan que estamos aquí finalmente. Y vamos a tener que salir de esta situación de una u otra manera y lo mejor es que salgamos acompañados, fortalecidos, lo más posible. Es muy difícil, es muy difícil, lo sabemos, ¿no? A mí no me gusta hablar desde los falsos positivismos de que échale ganas. Es muy difícil echarle ganas cuando no tienes comida, cuando has perdido el trabajo, cuando estás enfermo, cuando alguien de tu familia también lo está. Es muy difícil echarle ganas. Más bien, yo diría, pues, apelando a este esfuerzo solidario que ustedes están emprendiendo, justamente a partir de ahí, solidarizarnos con la comunidad y en lo que podamos aportar, pues, desde nuestro, desde nuestra profesión, desde la distancia, pues, aquí estamos. Aquí estamos Alan, Oscar y Jay. Muchas gracias por sus palabras, por acompañarnos para iniciar ya nuestra entrevista. Quisiéramos conocer un poquito sobre usted, cómo ha estado pasando también esta situación. Sabemos que el rubro de la arte, de la actuación, no tienen seguridad social, a lo mejor se ha visto afectada también de alguna u otra manera. Sí, yo estoy en una ciudad a 40 minutos de la Ciudad de México. La Ciudad de México, pues, es nuestra metrópoli, ¿no? Es la capital. Estoy muy cercana, es una ciudad que se llama Cuernavaca y pertenece a un estado muy pequeñito que se llama Morelos. Casi, yo creo que 25 años, llegó una empresa de Ciudad de México a instalarse, una empresa de doblaje. Y a partir, les estoy hablando que yo empecé... ¿En Intertrack? No, fue otra. Después llegó Intertrack. Pero son como hermanas estas dos empresas. Y después de eso, ahora a la distancia, 25 años, es maravilloso ver que, pues, ya son cerca de 10 empresas de diferentes tamaños que hay aquí en Cuernavaca. Nunca nos vamos a comparar a la Ciudad de México, que, pues, bueno, tienen cantidad de empresas y ahí es donde se mueve absolutamente todo. Pero para hacer un estado tan pequeño, una ciudad tan pequeña también, es una novedad muy buena para todos los que nos dedicamos a la actuación, al teatro. Entonces, sí pararon, pararon algunas empresas temporalmente. Bueno, de hecho, la gran mayoría de ellas implementó ciertos mecanismos de cómo los actores íbamos a llamados y todo esto, tratando de evitar las aglomeraciones y el contacto físico. Porque, bueno, nuestra profesión, aunque uno no quiera, escupe. Todo el tiempo estamos escupiendo, ¿no? Se trabaja con la boca, se trabaja con... estamos todo el tiempo hablando. Y ahora también tenemos salas que se llaman las de control room, que es una sala, entonces ahí estás más expuesto, ¿no? Porque quedas relativamente cerca del actor, el director y el operador. Pero solamente estamos trabajando en las salas que son con pecera, para evitar precisamente esto, y en horarios muy espaciados, muy, muy espaciados. Obviamente la productividad pues se ve afectada, todo se atrasó. A mí me pararon, por ejemplo, de dirigir en marzo, veintitantos, no recuerdo bien la fecha. Y regresé a dirigir muy poquito, apenas hace dos semanas. Es decir, estuve dos meses casi sin, bueno, sin trabajo. Como actriz fue diferente porque a otras empresas les llegó una carga muy importante de trabajo, o tenían deadlines que cumplir con sus clientes que no podían ser postergados, porque, pues bueno, los contratos, bla, bla, bla. Entonces, este, trabajé desde casa para algunas empresas, en estudio en casa, de aquí de Morelos. Igual fui a llamados como actriz, muy pocos, les voy a ser honesta, porque sí traté de respetar lo más posible la cuarentena. Sigo tratando de respetarla, pero ya las exigencias de los personajes no te lo permiten tanto. Ya es más necesario que si tienes que cumplir, pero soy una de las pocas afortunadas que dirige, actúa o traduce. Y aparte tengo otros ingresos que van en la misma línea con mi profesión, que es la docencia. Entonces, eso, eso, finalmente eso me sostuvo. Tuvimos que implementar estrategias tecnológicas para salir adelante de los compromisos con el centro de capacitación que tenemos. Y eso es lo que más o menos estuvo sosteniendo, sosteniendo mi economía estos meses. De no ser así, conozco casos de compañeros que no han tenido ni un solo ingreso de forma alguna. Porque si son actores y prefirieron, decidieron más bien quedarse de tiempo completo en el confinamiento, pues bueno, perdieron toda la oportunidad de tener un ingreso. Entonces, me siento muy afortunada y muy agradecida con aquellas empresas que han implementado. De verdad, no tienen ni idea los protocolos de higiene que algunas empresas han implementado a su equipo de trabajo y que podamos ir de la mejor manera, de una manera más, menos temeros al trabajo. Así ha sido con mucho trabajo. De hecho, creo que con más trabajo que si no estuviera en cuarentena, la carga de trabajo es terrible. Porque entonces empiezas a saber que ahora vamos a dar la clase por Zoom, que ahora vámonos al Google Classroom. O sea, herramientas que no tenía yo la necesidad de utilizar, pues ya son parte de mi cotidiano. Y creo que para bien, porque se van a quedar ahí para el resto del tiempo, porque creo que te aportan muchísimo. Así es como lo hemos tenido con Alejandro y Alfonso, mis dos schnauzer, lavando todo, desinfectando todo. Es horrible, te pasas horas, horas. Vas al súper, odio ir al súper, odio ir al súper, regresar y tener que desinfectar absolutamente todo lo que compraste. No, 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 es horrible. O sea, ya tengo un área de sanitización en la parte de abajo, en el jardín. Tengo mis mesas, mis charolas, todo, mi cloro, todo, 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 todo. Es horrible. Las manos las tienes todas ya resecas de tanto que lavas. Un papel de la huella digital. Sí. Exacto, es horrible, es horrible, pero bueno, yo estoy muy familiarizada con este rollo porque siempre he sido muy meticulosa con la cuestión de la higiene, por cuestiones de salud. Soy muy fácil de enfermarme de todo, entonces siempre he sido muy, muy meticulosa con eso, pero ahora estoy exagerando la situación, ¿no? Se comprende, cuando uno tiene defensas bajas, hacemos de todo. Mira, te voy a ser honesta, no se puede confiar, olvídate de saturar los centros de salud, no puedes arriesgarte y actuar de una forma irresponsable, contagiar a la gente con la que trabajas, contagiar a tu familia, contagiar a tus seres queridos y no queridos, sería terrible, ¿no? Ser así de irresponsable, pero la economía, aunque se transformó, te puedo decir que se bajó, fueron ingresos cero. Entonces, ahí a sacar todo lo que se tenía ahorrado, a postergar los pagos de las tarjetas, todo eso, ¿no? Después de esos dos meses, te estoy hablando que mis ingresos bajaron en un 80% a ese nivel. Y mira que me considero suertuda por todas las actividades que realizo, pero imagínate a qué nivel, ¿no? Y ahorita va a ir tomando forma, pero muy paulatinamente, por ejemplo, no vamos a dirigir todas las semanas, va a ser, va a haber muchos cambios, va a haber muchos cambios, no se van a dirigir todas las semanas, va a haber semanas que descanses, en fin, o sea, son muchos cambios que van a estar implementando algunas empresas. Ciudad de México todavía está más parada todavía que Cuernavaca, pero están apoyándose mucho más de la cuestión tecnológica, plataformas digitales que te permiten hacer doblaje remotamente, estés en el país en el que estés, en tiempo real. Sí, sí, sí. Entonces, esas son unas plataformas, aparte hay otras de Pro Tools que también te permiten hacer la grabación remotamente, la tecnología, pero realmente no están yendo los compañeros a grabar. Aquí somos un poquito más pobres y por eso no arriesgamos a tener que ir a trabajar. Se comprendió. Claro, ha sido bastante difícil entonces esos dos meses, pero lo bueno es que ya está saliendo adelante y retomando de a poquito las labores. Así es, Oscar. Y modernizándose también, tomar clases a distancia. Exacto. Entonces, esa fue la que les digo, que estas herramientas ya se quedaron con nosotros forever and ever porque aportan mucho. Fíjate que tenemos alumnos que viven en otros estados de la República, ni muy lejos ni muy cerca de Ciudad de México, pero que simplemente les es imposible desplazarse o cada sábado o cada un día a la semana, gastar ese dinero en tomar su curso. Entonces, para este tipo de trabajo, ya hablo de varios estados de la República, me ha contactado gente de otros países también. Para ellos es muy difícil venir a la clase presencial. Entonces, ahorita, adoptando todo lo posible para que sea más productiva en nuestras sesiones a distancia. Y estamos viendo que nos vamos a reeducar nosotros como instructores, como talleristas y también las personas que estén como estudiantes, como aspirantes a ser actores o actrices de doblaje. Porque nuestra formación va enfocada principalmente a actores y actrices de doblaje. No es para teatro, pese a que yo soy actriz de formación teatral. Tengo mi arte dramático, pero mi clase de actuación va enfocada 100% a herramientas para el doblaje. Porque la raíz es la misma en el sentido del arte dramático, sin embargo, las herramientas varían en el formato. El doblaje es un formato totalmente distinto al teatro, a la locución, otras manifestaciones. Pero sí, Oscar, se van a quedar para seguir adelante. Las vamos a seguir implementando y vamos a seguir adquiriendo otras que nos permitan, como les decía hace rato, grabar en tiempo real las sesiones. Bien, dicen que no hay mal, que por bien no venga. Efectivamente. Así es. De hecho, como usted bien dice, me imagino igual que los alumnos con los que está, igual la extrañan y usted a ellos. Porque el teatro es bastante sensible, es bastante cercano de estar allí, de transmitir los sentimientos, emociones. Y esa es la gran diferencia también con el doblaje, por ejemplo, porque ya no hay expresiones kinésicas, sino solamente la voz. Convencer al que nos escucha de lo que se quiere transmitir. Así es, pero para que te salga la voz tiene que haber todo un proceso interno que ya trabajaste, obviamente, durante tu formación. Porque el doblaje no es locución, pareciera que solamente necesitas tener buena voz para hacer doblaje. Habemos algunos que no tenemos buena voz y que hacemos doblaje. Bueno o malo, quién sabe, el público es el que decide si es bueno o malo, pero se hace con dignidad, se hace con respeto. Y para llegar a eso, eso que acabas de mencionar, ciertamente, imagínate la labor en el doblaje. O sea, no tienes ningún otro apoyo actoral más que la voz. En el teatro tienes absolutamente todo, tienes la gestualidad, tienes la expresión corporal, tienes la iluminación, si bien te va, tienes musicalización, tienes vestuario. Tienes un montón de apoyos que no es que hagan la diferencia, simplemente son eso, apoyos para facilitar y proyectar doblemente tu trabajo. En el doblaje, ciertamente, no tienes eso. Estás en una cabina donde ni siquiera te puedes mover porque si mueves los pies ya se metió el ruido, la vibración al micrófono y ya echaste a perder la toma. O los que somos actores de formación que manoteamos y cosas así, te llevas el antipoping, te llevas el micrófono. Entonces, imagínate lo complejo que es ser un actor de doblaje que pueda transmitir sin que necesite hacer todo este desbordamiento. Entonces, por eso te insisto, es una labor, es un oficio complejo, nada sencillo porque son muchas cosas que tienes que estar a la vez dominando. De entrada, es básico, ¿no? Saber leer. Pareciera fácil decir, bueno, todos leemos, todos fuimos a estudiar para leer. Hay una cosa de leer y otra cosa de leer. Exacto, exacto. Entonces, llegan de repente la gente que no tiene una formación o que no tiene, más bien formación, porque el no tener experiencia no es malo, simplemente vas fogueando. Pero los que no, nada más llegan porque sí, porque a lo mejor hacían voces chistosas y en su familia les dijeron, ay, deberías ser actor de doblaje. Entonces, llegan y leen tal cual, leen lo que escribió el autor, ¿no? Lo que está escrito con los signos gramaticales. Pero en el doblaje no es así, en la actuación no es así. Tú haces tu propio ritmo siguiendo la sincronía de la boca, ¿no? Entonces, tienes que leer diferente según lo que el actor que está en la pantalla te está marcando la pauta. Pero, este, sí, es un mundo maravilloso. Yo al doblaje, les voy a ser honesta, cuando yo entré al doblaje por primera vez, yo le hacía el feo. Porque venía recién salida de la carrera de actuación y, pues, bueno, no, hombre, me sentía soñada, sentía que nadie podía, o sea, soy una actriz de cárter. Los estupendos maestros que tuve en mi carrera y a lo largo de mi formación decían, no, ¿cómo? O sea, no, eso es para locutores. Yo no soy locutora, yo soy actriz. O sea, yo soy para teatros, para estar con el público. Para mostrarse. Sí, claro, para trascender, ¿no? El doblaje se me hacía una frivolidad. Los golpes que me dio el doblaje me hicieron entender y ser humilde en este trabajo y ver lo difícil, complejo y noble que es. Yo no puedo, por eso te decía, les decía hace rato, sea bueno o malo el doblaje que hago, que hacemos, es un doblaje que se hace con la mayor dignidad, el mayor compromiso, porque el doblaje me ha dado de comer desde que tengo 21 años. ¡Wow! Siendo actriz de carácter, ¿cómo fue que llegaste a doblaje? O sea, ¿cuál fue como tu primer, tu debut en el doblaje? Mis compañeros, que empezaron antes que yo en el doblaje, me invitaban. Algunos de ellos ya estaban dirigiendo, que nos conocíamos de la carrera. Esta empresa que les digo, parece que hizo un casting en el estado. Yo no me enteré del casting hasta tiempo después por mis compañeros que me invitaban, oye, vamos a hacer doblaje, te invitamos, una prueba. Yo rechazaba, rechazaba, hasta que un muy buen amigo mío me dijo, vamos. Total, fui. Recuerdo que me dijeron que tenía que pasar por un curso de capacitación. Llegué al curso, les estoy hablando que eran más de 60 personas en el curso, más o menos, de todas las edades. La directora, que era la maestra, y todos sentados alrededor en círculo. Era un curso, creo que de seis meses. Intenté ese curso, si no me equivoco, fácil, unas siete veces, porque nunca lo terminaba. Mi soberbia me ganaba, y entonces yo veía a los demás que no tenían ni idea de lo que era la actuación y lo que les pedían. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, eso lo vi en la primera semana de la carrera. ¿Cómo voy a estar aquí yo con esta gente que no sabe ni leer, no sabe hacer nada? Entonces, mi soberbia, te soy honesta, me iba, me desaparecía. Entonces, si no completabas ese curso y otros más, no podías tener acceso a entrar a hacer sala, a que te empezaran a conocer los directores. No me importaba. Yo me dediqué a hacer teatro en la Ciudad de México, hice giras, iba y venía. Y este amigo muy cercano siempre me insistía y no paraba de hacer la referencia de tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Hasta que un buen día, pues sí fui y me hicieron una prueba y ya me quedé para hacer sala, no para grabar. Estuve haciendo sala más de ocho meses sin acceso a tener ningún personaje ni ambientes, nada, nada, nada. ¿Qué la hizo perseverar en la sala? Porque, como dice, igual pasó bastante tiempo y por su carácter en ese entonces, a lo mejor podía haber dicho, no, ¿qué voy a esperar? Dos amigos míos entraron a radio, a una estación como locutores grabadores. Necesitaban una voz femenina. Dos grandes amigos que hasta la fecha. Uno de ellos, Erick Osorio, el otro Manuel Campuzano. Y Erick Osorio me dice, oye, vente para MBS, era la empresa de radio, necesitan locutora femenina, entramos los tres, bla, bla, bla. Ellos ya tenían algunos meses. Dije, bueno, va. Entonces voy con ellos, me quedo en el radio y este amigo Erick ya estaba dirigiendo en doblaje. Entonces él me empieza a jalar sobre todo. Él es el que me empieza a dar, junto con el señor Carlos Becerril, los primeros, mis primeros personajes que eran horribles, horribles. La cosa más horrible, me avergüenzo y pido una enorme disculpa por mis primeros años, que son de verdad horribles. Y el señor Carlos Salgado, que en paz descanse, a quien le agradezco infinitamente la oportunidad de dejarme dirigir a los 24 años en Intertrack con su hijo, Carlos Salgado Jr. Y empecé a dirigir precisamente anime. Empecé a dirigir Digimon, Betterman, El Maestro Nube. No recuerdo cuáles otras más, pero son las que más presentes tengo. Gracias a Erick es que tuve esta perseverancia. Porque como él fuera... Erick le dejó un mensaje cuando se enteró que estaría en la entrevista. Le puso, ¡Mi Gilmón hermoso! Es la mejor actriz, muy, muchos cariños. Ay, no hombre, lo quiero mucho. Él ya no vive aquí en el estado, vive en un estado muy lejano, en el sureste mexicano. Es un amado, porque te puedo decir que gracias a él fue que me sostuve en el doblaje. En el sentido de que como él ya era director, él me empezó a compartir tips, me empezó a formar. Era yo su asistente sin paga, porque antes dirigir doblaje era muy diferente a como se dirige ahora. Uno hacía... Había un papel de este tamaño, casi de 70 centímetros de ancho por 40, que se le llamaba el break. Y ahí iba uno con lápiz o con pluma. Eran puras cuadrículas, ¿no? Horizontales, líneas verticales y horizontales. Unos recuadros pequeñísimos. Y apuntabas de un costado en una línea el nombre de todos los personajes que aparecían en la película o en la serie, en lo que fuera. Y venía numerado en lo horizontal. Nos entregaban nuestros blogs de break. Entonces tú, uno por uno, haz de cuenta, el personaje Digimon aparece en el loop 5, a la casilla 5, y le ponías una marquita. Luego vuelvo a aparecer en el 8, luego en el 15, luego en el 200. Así, siguiendo los números consecutivos. Bueno, no consecutivamente, pero según en el loop en que aparecía. ¿Sabías? Con eso trabajabas antes. Tú como director lo tenías ahí en tu cabina. Ok, ahora vámonos al loop 200 Digimon. ¿Sabías que en el loop 200 Digimon salía, no? Ahora trabajamos, por ejemplo, aquí en Morelos, trabajamos con Excel. Filtras todo el personaje en algunas empresas y ya no tienes que estar trabajando porque te desvelabas haciendo tu break, ¿no? Que eran enorme, enorme. Entonces yo le ayudaba a Eric a hacer eso. Como él ya era director, yo le ayudaba para aprender y todo este rollo. Es un extraordinario actor, te lo puedo decir, de los actores que yo más admiro, y no porque sea mi amigo, sino porque lo he visto en teatro. Trabajamos juntos de jóvenes haciendo teatro, haciendo giras, en condiciones realmente desfavorables. Donde íbamos a todas las comunidades, a las comunidades más lejanas del estado y de algunos otros estados a presentar nuestras obras con contenido social principalmente. Donde lo que comías era lo que te daban la gente del pueblo, ¿no? Entonces la amistad es muy entrañable, pero gracias a él, a su compañerismo, a su gran amor, es que yo me aguanté en el doblaje. Porque después de que intenté tantos cursos que ninguno acababa y después de que acabé ya los necesarios, estaba yo, ya llevaba ocho meses haciendo sala. Y las directoras que había en ese entonces me decían, no hombre, qué buena voz tienes. No, qué buenísima actriz, pero no me daban ni un llamado, no me daban ni un solo llamado. Entonces aguanté, 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 empecé haciendo puros ambientes, todo por donde yo creo que deberíamos empezar todos, ¿no? Y después el señor Carlos Becerril fue el que me empezó a dar personajes estelares, insisto, muy malos. Los hice muy, muy mal. Pobre don Carlos, lo desesperaba hasta el colmo. Gracias por su paciencia, pero solamente así te vas fogueando, solamente así. Y esto no hubiera sido posible sin la oportunidad del señor Carlos Salgado, que en paz descanse, a quien le tengo un agradecimiento eterno por esta oportunidad. Entonces eso fue a los 21 años, más o menos. Bueno, empecé haciendo cursos desde los 19 o 20 y terminé ya trabajando como a los 21. A los 24 años empiezo a dirigir. Y desde ahí no he parado. Afortunadamente he dirigido en casi todas las empresas del estado. El señor Carlos Salgado me mandó, antes de dirigir, me mandó a una capacitación a Intertrack en Ciudad de México, con los directores que tenía ya, de los cuales aprendí lo mejor, junto con mis compañeros de generación que también estaban ya dirigiendo aquí en Morelos. Y esa es la historia del doblaje. Les voy a decir algo. Yo no creo que sea buena en doblaje. Creo que soy mejor directora que actriz de doblaje. Sin embargo, entendí el doblaje y mucha gente no me cree. Pero yo entendí el doblaje 10 años después de que empecé a hacerlo. Al principio padecía yo mucho el doblaje. No me quedaba ni un loop. El ritmo, o sea, aunque tengo buen ritmo, no entendía que el calderón, que las pausas, que esto, que el otro, que la cadencia. No entendía. Entonces yo los ponía tal cual. Y pues no, repetía y repetía y repetía porque no llegaba, ¿no? No había sincronía. Y pese a ser actriz de formación, por eso les insisto tanto en que el formato es bien distinto. Sí se me facilita mucho la cuestión emotiva, la cuestión de entender los subtextos, de los matices, de las inflexiones, bla, bla, bla. Sin embargo, aplicado al doblaje es muy distinto. Es muy, muy distinto. Y pude entender el doblaje y empezar a disfrutarlo en su totalidad 10 años después. Ya cuando tenía yo aproximadamente 33 años, empecé a entender el doblaje. ¿Cuál consideraría que fue su mayor reto durante su carrera en general? ¿De doblaje? Sí, de doblaje. ¿El mayor reto? No sé. Creo que diario tengo mayores retos. No te podría decir uno en específico. Diario tengo un mayor reto, pero eso, la perseverancia y el dignificar tu trabajo a partir de ti misma, no a partir de lo que opinen de mí los demás. Obviamente para muchos puedo parecer buena actriz, para muchísimos otros parezco mala actriz. Y no hay problema, no hay problema porque la diferencia es que primero sí soy actriz, buena o mala, sí lo soy de formación. O sea, aparte de que estudié mis cuatro años de mi carrera en arte dramático, constantemente estoy en cursos de capacitación tomando todo lo posible porque me fascina, me fascina. El teatro específicamente, en primer lugar, es parte de mi vida. Lo integré a tal punto que es parte de mi vida. Alguna vez escuché a una dramaturga que se llama Sabina Berman en la presentación de una obra que se llamaba Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, en el Centro Cultural del Bosque, que ahora es el circuito del bosque, me parece decir, que el teatro le había salvado la vida. Y en ese momento dije, o sea, ¿qué onda con Sabina? ¿Por qué tanto? Pero conforme vas madurando, conforme vas viendo un poco lo que estás dejando atrás, no me salvó la vida el teatro. El teatro es mi vida. Para las pocas cosas que soy realmente buena, que entiendo a la perfección, que hablo el mismo lenguaje, que me nutre, que me energetiza, que me apasiona, que me hace querer vivir. Entonces, no es que me salve la vida. Puedo hacer muchas otras cosas. He hecho muchas otras cosas para sobrevivir cuando he vivido en el extranjero. He hecho muchas otras cosas. He también querido mandar al carajo el teatro, el doblaje, todo. Por supuesto, porque es una carrera como todas cuando no eres hijo de alguien importante, de un apellido de alcurnia, cuando no tienes padrinos o madrinas. Yo creo que como todas dicen, no, es que tu profesión es bien voluble. O sea, yo conozco ingenieros, gente con doctorado que está igual de voluble que yo, porque diario tienen que estar buscando la oportunidad. Hay mucha competencia y se eligen sin un criterio profesional, digamos. Exacto. Pero es en todas las profesiones. La diferencia, creo yo, es que, por ejemplo, a un doctor en una fiesta no le dices, a ver, hazte una operación de apéndice. A ver, los actores siempre nos salen con el, a ver, llora. A ver, haz esto otro. A ver, a ver, vuelve a ser el personaje este. Claro, así como haz una demostración. Cuenta un chiste. No saben cómo me encanija que yo soy mala contando chistes. Entonces, no soy payaso. La cosa no es cómo contar el chiste, la cosa es cómo actuar el chiste. O sea, soy, soy actriz, soy actriz de formación teatral. No ando contando chistes, no recito poemas. O sea, te insisto, a un doctor no le dices eso. Y tampoco a un doctor le dices, oye, este, me operas ahorita el apéndice, pero no sé cuándo te vaya a pagar. Claro. Ajá, sí. O sea, hay empresas que te, que, que les pagan a mis compañeros a los seis meses, al año. Nadie regula eso tampoco. No. No, porque somos profesionales, ofrecemos servicios profesionales. Sin embargo, el plomero que viene a mi casa, que ofrece un servicio profesional, yo jamás en la vida le he dicho, oiga, dese una vuelta en 30, 40 días para que le pagues su dinero. Le pago al momento, porque le respeto su trabajo. Porque si trabaja es porque obviamente tiene una necesidad y porque lo sabe hacer. Así es. Y tiene que vivir de algo. Claro. Sí. Eso les digo, la dignificación de este trabajo parte de uno. Está tan pisoteada, está tan subvalorada, que si no tienes un renombre, que si no eres un actor famoso de Hollywood, premiado en Cannes, lo que tú quieras, que te mandan a pedir específicamente a ti para la voz, no cuentas. Sí, ese es el problema. Somos los obreros del doblaje. Ajá. Están las grandes estrellas, ¿no? Ajá. Están poniendo cantantes, youtubers y cualquiera. Sí. Solo por popularidad, pero al final el trabajo de esa persona no es comparable al de un actor o actriz. Fíjate, no estoy en desacuerdo. Digo, las corporaciones lo que quieren es sacar el mayor ingreso posible, ¿no? Y estamos hablando de billones y billones de dólares en toda la mercadotecnia que mueven en todos los productos. Pero, ok, escoges a X actor para Shrek, ¿no? Porque te va a llenar los cines, porque va a ser que hable todo mundo de tu película. Pero te olvidas de los que día a día vamos a todas las salas de doblaje a grabar, a sudar, a hacer un esfuerzo por el menos .0% de lo que le acabas de pagar a esa persona que solamente tiene nombre. Algunos sí tienen mucho talento, algunos son actores también, otros no tienen idea. Y te insisto, no es malo no saber. Lo malo es que creas que simplemente el hecho de tener un micrófono, tener una página, tener un canal, ya te hace poseedor de una verdad, poseedor de un conocimiento. Los que estamos en esto, la mayoría, hemos tenido que aprenderlo. Hemos tenido que aprenderlo con el esfuerzo, con el sacrificio. Entonces, esa desigualdad es la que más afecta en nuestro trabajo. Eso es lo que más afecta, porque no estaría, digo, finalmente en este sistema capitalista, oferta, demanda, yo no tengo por qué darte explicaciones de por qué pongo Eugenio Derbez. Yo tengo el dinero para pagarle a Eugenio Derbez y pongo Eugenio Derbez, ¿no? Hagas lo que tú hagas. Pero como no hay ninguna regulación, puedes hacer lo que quieras. No sé en Chile, pero la locución está mucho más regulada. No, aquí también pasa eso con los actores y actrices. Están muy desprotegidos y vulnerables al cliente que los contrate, a lo que usted dice que le paga un día, al mes que viene, por acuerdo mutuo. Que el acuerdo no es nunca acuerdo mutuo, sino más... Acuerdos raros. Claro, un acuerdo unilateral, porque se le ocurrió... Un acuerdo de moral dudosa. Sí, y que terminas aceptando muchos de estos acuerdos por la simple necesidad. Y además que también está que el otro le dice, bueno, si no le gusta, que aquí el amigo Alan tomó cursos de actor. Ajá, sí, estuve en un taller de teatro musical. Yo también, qué padre. Alan, ¿eres también de Chile? No, ellos son mexicanos. Nosotros somos de México. ¿En dónde están, Jay? Yo soy de Tamaulipas, de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria, ok. ¿Y Alan? De Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, ok. ¿En la mera capital estás? Un grupo muy grande. Sí, los dos somos de capitales. Ah, perfecto. Guadalajara no tengo... Bueno, Jalisco no lo conozco. Tamaulipas sí lo conozco. He estado por allá muchas veces, sobre todo en Nuevo Laredo. Sí, ahí es más movimiento de doblaje por allá. Sí, ¿en serio? No sabía. Bueno, no tanto, sino que se mueven más de convenciones y tienen muy seguido convenios. Como Nuevo Laredo viene siendo frontera, hay empresas de aquel lado en que ocupa gente de acá y lo más cercano es de que a veces van a las convenciones donde están los dobladores ahí y nada más cruzan y dicen, oye, te tengo un trabajito. Y se pasan. Ok. Se aprovechan que están en convención, vienen y se pasan. Bueno, en el doblaje ocurren muchas de esas cosas. Por ejemplo, a veces hay clientes que contratan doblajes en España y luego de España llaman al doblaje mexicano. O en Miami, llaman al actor que está en México. A Venezuela. Se está transformando desde hace varios años mucho el cómo estamos realizando y cubriendo los trabajos de doblaje. Antes la gran mayoría se venía para México, ¿no? En Ciudad de México era, pues bueno, por algo lo conocieron como el mejor doble del mundo y tuvo sus años en la cumbre, en la cúspide. Y sin embargo vino una transformación. Según yo, mis lecturas empezó a moverse todo desde que los Simpsons, no, no creo que lo recuerden. Los Simpsons llevaban creo que 13 años en la misma empresa aquí en Ciudad de México, doblándose por los mismos actores y todo. Se fueron a huelga, creo. No estoy muy segura, no sé si a huelga o simplemente decidieron ya no trabajar porque necesitaban que primero les cubrieran las peticiones que tenían en cuanto a salario, bla, 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 bla. Porque ya eran 13 años haciendo a los Simpsons y pues una cadena tan importante como Fox. A partir de ahí vino un cambio en el doblaje mexicano y fue cuando empezó a salirse mucho trabajo para otros países de América Latina. Argentina. Yo me acuerdo que en esa época mucho se fue para Argentina. Ahorita, por ejemplo, yo sé de Chile, de ustedes, de Venezuela, de Colombia. Hace un año me enteré que en El Salvador también se está haciendo. Son de los países que yo sé que están trabajando en gran cantidad comparado en el sentido de que antes no tenían nada. De hecho, todavía están enviando muchas producciones que compra Chile, por ejemplo, a Turquía, a Grecia, a México a doblarlas. Incluso habiendo estudios aquí, pero es porque la gente ya está familiarizada con el doblaje mexicano. Pues parece que yo he escuchado algunos doblajes no mexicanos, unos malísimos, igual que los que tenemos en México, ¿no? O sea, hay de todo en todos los países. Sí, es verdad, hay de todo. Unos malísimos, malísimos. Sin embargo, he escuchado unos, no recuerdo si chilenos, creo que chilenos, realmente buenos, realmente buenos. Cada vez están trabajando en lo que el cliente pide, ¿no? El acento neutro, que no se nos escuchen los cantados ni regionales ni nacionales. Y de verdad están haciendo un gran trabajo. Y ciertamente estaba todo centralizado en México. Todo el doblaje estaba centralizado. Pero los otros países han avanzado. Yo he visto que trabajan mucho en cursos en Argentina. Por ejemplo, tengo conocidos que trabajan mucho. O sea, tienen clases especiales durante su formación actoral el acento neutro. Y tienen hasta técnica para hablarlo más parecido a nosotros. Justamente, incluso han traído a Chile actores mexicanos a dar clases a los alumnos aquí de cómo abordar el tema del acento. Porque el mexicano igual tiene su propia identidad y acento. Entonces, la idea es neutralizarlo y ellos como que le explican. Ha venido Gennaro As, Cristina Hernández, a dar charlas a las personas aquí. Sí, puros grandes. Yo me acuerdo de mis épocas, por ejemplo, Jesús Barrero, que en paz descanse. Y él también. Iba muchas veces a Argentina y a Chile a dar capacitaciones. Chuchito Barrero, que también estuvo en Digimon. Tuve la fortuna de dirigirlo. Era muy... Con Chuchito... Imagínate la demanda de trabajo que había y la urgencia que había y el compromiso que tenía tanto la empresa como los actores. Con Chucho Barrero era muy curioso porque yo estaba muy joven, 24 años, ¿no? Y Chucho Barrero, bueno, es... Una eminencia del... Pero parece que hubiera nacido doblando. Una fluidez, una facilidad impresionante. Verlo en vivo eran unas clases magistrales ver a Jesús Barrero trabajando. Tuve esa oportunidad gracias a la vida. Y recuerdo que, pues bueno, él trabajaba en DF, pero vivía en Cornavaca. Entonces, sus horarios eran terribles. Pues, con tal de sacar adelante el trabajo, yo lo esperaba que llegara de Ciudad de México cuando ya habíamos acabado el horario laboral aquí en Cornavaca a la noche. Estábamos 4 de la mañana para hacer su personaje, que era el groserito. ¿Cómo se llamaba? ¿Itmón? Que era bien grosero, ¿no? Sí, es Itmón. De hecho, de ese personaje hay una frase que se volvió icónica y ya es que lo tienen como sticker, lo tienen como meme y todo lo demás. Aquí está. Que es justamente... ¡Tú cállate, zorra! ¡Ay, qué recuerdos! Es que es muy curioso porque le está hablando a Renamón y pues Renamón tiene formas de zorra. Adriana Rodríguez. Sí, Adriana Rodríguez, también una compañera extraordinaria actriz. Pero con Chucho, imagínate, de 9 de la noche empezábamos terminando 3, 4 de la mañana. A las 9 de la noche. 9 de la noche. Y yo reiniciaba mi grabación del día siguiente a las 7 de la mañana. O sea, iba a mi casa a bañarme y regresaba. ¡Guau! Siempre he manejado horarios muy raros porque... Pero muy reducido de tiempo. Reducidos y fíjate, me gusta tanto que no me pesa, ¿no? O sea, cuando estoy en mi cabina disfruto tanto que no importa. No me canso en ese sentido. Entonces, don Carlos, que en paz descanse, siempre me dio esas oportunidades. Me decía, ¿cómo crees? ¿Estás loca a las 7 de la mañana? Don Carlos, por favor, hay que sacar, aunque sea, este... Creo que sacábamos 3 o 4 capítulos por día. Entonces, sí, le decía, deme chance a las 7 de la mañana. ¿Quién va a venir a esa hora? No se preocupe, yo me encargo de que venga alguien. ¿Quién iba a esa hora? Sí, claro. Y siempre manejé horarios así de locos, ¿no? Actualmente también. O sea, siempre quiero entrar a las 7 de la mañana. A veces me dejan, a veces no me dejan. En fin, pero con Chucho, esa era... Y te la pasabas tan divertido con él, en general con todos, pero con él eran clases gratuitas de uno de los mejores maestros que sin enseñarte, sin decirte al cual te... Mira, te voy a enseñar este, te enseñaba. Y él lo disfrutaba tanto, su trabajo, que fluía de una manera, como les digo, parecía que hubiera nacido haciendo doblaje. ¡Guau! Eso es bastante interesante lo que nos comenta sobre él. Así es. Sí. Este, tenía una duda acerca de, justamente, Digimon y de su trabajo como Gilmon. ¿Cómo fue que llegó al personaje? ¿Cómo llegué? Explorando vocalmente. Ajá. Explorando, presentando y dejándome dirigir. Eric fue el que me ayudó a construir el personaje. Y sabes que un factor bien importante, divirtiéndome. ¿Jugando? Jugando, jugando, todo el tiempo. Jugando con reglas, ¿no? Porque no es jugar, desde lo lúdico. Así fue como llegué al personajito. El último capítulo que grabamos con Eric, él era Takato Gilmon. Su compañero, Takatomon. Takatomon. Estaba el operador, Nico, que se llama Eric, de director, en su último capítulo, y yo en cabina. Terminamos de grabar el último capítulo. Nos quedamos callados los tres. No podíamos hablar porque estábamos llorando los tres. ¡Oh! Todos lloramos con ese último capítulo. Es que sí, todos lloramos con ese capítulo. Y aún así, este, lo vemos, o vemos pedacitos de ese capítulo y estamos llorando. Y me imagino que también por la emoción de haberlo dirigido, estar ahí, en el proceso, de día, de noche, de la mañana. Sí, pero lo que se hizo, esa sinergia que se hizo entre el equipo, yo salí de la cabina hasta que pude contenerme del llanto y salgo y veo al director y al operador con lágrimas en los ojos. Eric y yo lo único que hicimos fue abrazarnos durante un largo rato porque se estaba yendo, se estaba acabando algo que disfrutamos inmensamente. No sabes cómo, en lo personal, el anime y la caricatura son los géneros que más me gusta grabar. Desafortunadamente, son muy pocos los que grabo, pero son los que más y más disfruto, ¿no? Pero fue maravilloso, una experiencia maravillosa. Los Digimon, una experiencia maravillosa. Entonces, Digimon aportó bastante a su carrera. Muchísimo, no sabes cuánto. Muchísimo, en todos los sentidos. Conocer buenos actores, me imagino que también se hizo de buenos amigos, admiradores. Muchos admiradores. Claro, tiene demasiados admiradores. De hecho, ahí les vamos a compartir algunos, si pueden leerlos. Cuando publicamos que iba a estar presente, que ya estaba muy motivado porque la volvieron a escuchar en una ova, que participó justamente con Gonzalo, otro chileno, y yo, un grupo de mexicanos que tienen Inge Studio. La gente quedó maravillada. Algunos lloraban. Súper maravillada. Sí, tenemos... Al volver a escuchar a Digimon. Tenemos muchos comentarios. Aquí los más destacados, por así decirlo. Dice Ángel Andrés. Ha sido muy hermoso después de 18 años volver a prestar su voz y escuchar de nuevo el tierno Digimon en el fondoblaje latino por IG Studios. Y luego tenemos otro acá que dice Jesus Ruiz. Dice... Durante mucho tiempo pensé que Dragon Ball Z era el anime de mi infancia, pero hace unos meses atrás recordé que siempre fue Digimon Tamers. Este anime fue el primero que vi en mi vida y me encantó. Sobre todo el personaje de Gilmon es mi favorito. Lo amo. Haz de corazones. Dice... Hola, Gilmon es mi Digimon favorito y Takato mi líder favorito de la franquicia. Admiro mucho tu trabajo y me encanta la dulzura que le pones al personaje. Y gracias por poner la voz en Digimon Tamers, el expreso fugitivo, y realmente me hiciste muy feliz. Y tenemos bastantes preguntas incluso también. Qué padre. Muchísimas gracias por... De hecho, ya debe tener claro que si hay otro Gilmon que doblar, van a querer su voz. La gente va a querer su voz ahí. Oye, pero ya pasaron veintitantos años, ya el Gilmon ya está más ronquito. De hecho, el Gilmon también ya creció, así que si hubiera otro Gilmon tendría que... De por sí ya era grande. Eso sí. Y hablando de fans, tenemos más preguntas por parte de los fans. Tenemos... Igual, leas de corazones. Dice, ¿qué capítulo te llegó más en todo el Tamers como personaje de Gilmon? Bueno, ¿y cómo fue para ti cuando te dieron al personaje? Bueno, cuando me dieron al personaje, maravilloso. Maravilloso tener la oportunidad de participar con un personaje que me gustaba, que me caía bien. Y yo creo que... O sea, todos los capítulos tuvieron su gracia, tuvieron su objetivo en cada uno de ellos. Y el personaje iba cambiando, pero sobre todo, de los valores con los que se manejaba Gilmon, ¿no? La lealtad, la solidaridad, el compañerismo. Y creo que el capítulo final fue mi top. ¿Hay alguna anécdota que quisiera contarnos sobre las grabaciones? Fíjate que una vez, yo hacía también a la mamá de Gilmon, de Takato, perdón. Takato, bueno. Hubo una escena donde estaba la mamá, creo que eran tres personajes, no recuerdo qué otro personaje hice, pero eran tres personajes y estaban en la sala de Takato, habló la mamá, habló el otro personaje y hablaba Gilmon. Entonces fue maravilloso porque los hice lineales, los hice seguidos. No me separaron de track, ni a ver, vamos ahora a hacer este, ahora vamos a hacer el otro. Los hice lineales y estábamos muertos de la risa porque haces los cambios de voz, haces los cambios de matices y todo este rollo. Fue una experiencia maravillosa, pero estábamos muertos de la risa porque terminé de grabar y fue ja, 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 ja. Si quieres haz todos los personajes tuyos, ya no necesitamos actores, ya síguete de largo con lo que estamos, lo que estás haciendo. Esa fue una experiencia muy divertida y que se me juntaron los tres personajes. Pero normalmente la mamá salía muy poco, la mamá de Takato, pero me gustaba mucho cuando se reunían o la diferencia era muy poco en el tiempo del timecode, ¿no? Eso me gustaba mucho, se me hacía, aparte de divertido, pues finalmente un pequeño reto como actriz. Yo tenía una duda ahorita que dijo lo de Gilmon Ronco. Hoy tengo unos amigos que tienen como la técnica de buscar de qué parte del cuerpo viene la voz del personaje, ¿no? Hay quienes son con la nariz, como con el pecho, pero ¿de dónde viene la voz de Gilmon? ¿Qué tanto le influyó la voz original o de dónde está como la respiración? ¿Qué técnica usó? Es gutural en la laringe. De hecho, era más fácil hace veintitantos años hacerla porque lo lanzaba hacia cabeza. Ahorita ya no puedo lanzar tanto hacia cabeza, aparte de que mis tonos cómodos son los tonos bajos, pero Takato está en garganta, en la zona gutural y subía en ciertos momentos a cabeza. Lo lanzaba de esa manera con ese tipo de, con ese resonador. Ahorita me quedo más en la zona gutural. Sin embargo, pues bueno, nuestra voz va madurando, va cambiando, va desgastándose también. Pero sí, eso es lo que yo manejé con Gilmon, la zona gutural en el sentido vocal. Trabajar desde la garganta, desde la laringe, perdón. Pero la voz siempre está apoyada en el diafragma, ¿eh? Siempre, 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 siempre. Es que luego dice, no, es que yo hablo con el pecho. No, no, no hablo con el pecho. Primero hablo con la boca, pero para que pueda tener una voz colocada según el personaje, bueno, tiene que estar apoyado en la respiración diafragmática y de ahí viene la fuerza finalmente, ¿no? Y ya los resonadores, que solamente son como amplificadores, unas bocinotas grandes, es donde la colocas para proyectar más fácilmente o sin tanto esfuerzo. ¡Wow! Bastante el proceso. ¿Y en la elección de los actores, fue difícil elegirlos, seleccionarlos o ya estaban elegidos? No, todos fueron por casting. A todos nos escogieron por prueba de voz. Y el cliente directamente las, las escogió. Ay, pero incluso a Jesús Barrero, que ya tiene tanto talento. Sí, sí, sí. Siempre, trabajábamos mucho con pruebas de voz. Se hacía mucha prueba de voz y era el cliente el que decidía quién se quedaba con. Hacías tres, cuatro pruebas para un personaje y ya el cliente decidía. Era, era la forma en que principalmente trabajábamos. ¿Y cómo vienen siendo las pruebas de voz? ¿Se graban o nada más entra uno, ve el personaje, hace prácticas y entra con alguna voz o tiene algún proceso específico? La prueba de voz normalmente el director no te va a explicar mucho porque precisamente se trata de que tú propongas para que el cliente note la diferencia y se quede con el que más le haya agradado. Entonces, te dicen, mira, es una prueba de voz para este personaje que va a ser un fijo. Te da lo más breve, ¿no? Es una serie de anime y van DJ evolucionando estos cuates. Realmente el director tampoco tiene mucha información porque apenas acaba de llegar el material, ¿no? Pasas a la sala, estaba, en ese entonces manejábamos el script impreso, marcas tu, haces tu ensayo, escuchas el original para saber cómo habla, qué tipo de tonos de voz maneja, si es muy energético, si es muy regulado. Todo, todo, todo lo que puedas detectar en un ensayo o en dos, cuando mucho. Entonces, haces tus anotaciones, tu marcaje, bla, 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 grabamos, ¿ok? Tienes alguna falla en cuanto a la técnica, en cuanto al ritmo. En las pruebas de voz casi no te corrigen porque se supone que ya tendrías tú que saber técnica y todo este rollo, ¿no? Así, a los tres que hayan escogido, vamos a suponer, a tres que hayan dicho, no, pues yo creo que fulano, sultano y perengano, esas tres pruebas de voz las haces tal cual, cada quien en diferente momento y lugar y son las que mandan al cliente y ya el cliente devuelve una respuesta. Quiero que lo haga Jay, quiero que lo haga Alan y este quiero que lo haga. Ya obviamente después, pues ya tienes más elementos porque a lo mejor ya el director tiene más capítulos y ya vio y ya te dice, ah, mira, tu personaje va por este lado, es así, es asado y te va cuidando, ¿no? En la actuación. Eso es a grandes rasgos una prueba de voz. Muy bien, ok, bueno ya, aprendimos algo más. Hay bastante, un proceso, un gran proceso, sí. ¿Alguna duda, chicos? Pues, sus metas a corto o largo plazo en cuanto al doblaje, ¿quiere seguir, quiere expandirse o qué quiere experimentar? Mis metas, mis metas, no sé si estemos en época de hacer meta. Ahora es sobrevivir. Yo creo que esa es la meta principal ahorita de todos, ¿no? Llegar al 2021. Llegar al 2021. No sé, algo que siempre haya querido decir en cuanto al doblaje. ¿Algún personaje que diga, uh, me hubiera gustado hacerlo? Ah, aprender, capacitarme más. Mis metas son esas, no va tanto por el, a qué actriz quiero doblar o qué personaje quiero hacer. Quisiera tener una solvencia económica que me permitiera dejar de trabajar diario, al menos durante ocho meses para irme a algún curso de capacitación, sobre todo de técnica vocal. Y poder apoyar más a los, oh, ahí está Maujin. Sí, Maujin vino a vernos. Maujin, guapo. Es tímido. Es tímido. Oh, qué cochina. Por ahí va mi rollo, tener más tiempo para capacitarme, para seguir aprendiendo cosas de mi profesión. Creo que también estar encerrado tantos años en una cabina hace que te pierdas de mucho y eso que de verdad, yo estudio cursos en línea, me encanta la lectura. Cada fin de semana normalmente estaba yo en el teatro, en diferente tipo de manifestaciones artísticas, que la danza, que el ballet, los museos. Es parte de algo cotidiano mío, mínimo cada fin de semana. Pero sí tengo muchas ganas de capacitarme, por ejemplo, en la técnica Linklater, que es la técnica vocal, y convertirme en una capacitadora de técnica Linklater. No para dedicarme a ello, sino simplemente para aprender lo más que pueda y compartirla a la gente que decide acercarse a mí o a Línea BID, que es donde estoy laborando como instructora. Tener muchos más apoyos para mejorar nuestro desempeño, empezando por el personal y acabando con lo que se comparte. De eso tengo muchísimas ganas. Y también otro curso que tengo ahí guardado, que uno de mis grandes amigos, Manuel Campuzano, me comentó, y que le tengo muchísimas ganas también, pero requiere no solamente de lo económico, sino de que puedas ausentarte durante varios meses de tu labor diaria para tomarlos. De eso, fíjate, de estar más cerca con la cuestión de la capacitación constante, porque es terrible llegar a pensar que todo haces bien y que ya no tienes nada que aprender. No quiero llegar a ese punto, no quiero llegar a ese punto para nada. Quiero tener diario esas metas de que sé que no sé todo, de hecho sé muy poco, pero me nutre mucho el descubrir. Finalmente las técnicas son muy parecidas. Sin embargo, la técnica Linklater es una que únicamente conozco en literatura, no conozco en presencia. Tengo algunas cuestiones personales en cuestión vocal. Quiero trabajar también con otros especialistas, que quiero trabajar yo en lo personal, ¿no? Entonces, fíjate que esa es una de mis metas. Espero que en un muy largo plazo. Sí, dicen que en estos medios nunca terminas de prepararte, siempre puedes aprender y nutrirte más, digo. Así es. Estamos muy impresionados por todo lo que nos comenta, nos abre bastantes preguntas, pero a la vez nos sigue dando más curiosidad y más curiosidad. Y quizás podemos extenderlo toda la noche. Pero hay que dormir también. Claro, tiene tantos conocimientos que nos nutre y nos retroalimenta, sobre todo a las personas que están interesadas en el doblaje, como Alan, Jay. A mí también me gusta bastante. Pero aquí en Chile es muy difícil entrar a una escuela de doblaje. ¿En serio? ¿Por qué? Porque al chile no le cuesta mucho desprenderse del lenguaje chile. Del acento chile nomás, bendicho. No, y del lenguaje, de las palabras típicas. Bueno, aquí tengo una pregunta. Mirá en la serie, pero ya un poquito más fuera de. ¿Alguna vez he intentado hacer el pan de Guillermo? ¿Qué? ¡Qué buena pregunta! No, nunca. Nunca la intenté. Bueno, ahora en cuarentena podría intentar y nos manda una foto. Sí, sería muy divertido. Creo que sea una masita así horneada. En cosa... Ah, no sé si se canso de apreciar. Ajá. Ahí está. Una empanadita de Guillermo. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! A gente le gusta mucho eso del pan de Guillermo. Del pan de Guillermo, siempre andan buscando... De hecho, uno le pone en Google, en Google, o bueno, como se pronuncia el nombre del buscador, uno le pone cómo hacer pan y inmediatamente se pone de Guillermo. Es una de las cosas más buscadas, sí. Y todavía no hay una receta en sí. Hay que hacer un video haciendo pan de Guillermo en vivo. Creo que todavía tengo algo de harina en casa y manteca. ¿Y decía que tenía un Guillermo? Sí. Normalmente, ese Guillermo me lo regaló una compañera que es como contemporánea de ustedes, muy jovencita, Denise Leguizamo, que llegó a trabajar a una de las empresas donde yo dirijo. Y siempre me preguntaban, ay, ¿y quién hacía Guillermo? Y, pues bueno, se corría la voz y todo. Ay, es que yo crecí con esa caricatura y bla, 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 bla. Y un buen día dice que andaba por Ciudad de México y que estaban vendiendo al Guillermo, pero de este tamaño. ¿Es como el que tiene él? Como el que tiene Alan, se ve grande. Sí, está. Este es de los de McDonald's. Movía las manitas, pero ese mecanismo ya está gasto. No, es como el de Alan, así, un poquito más pequeño nada más, entre medio del otro. Y dice, Denise, te lo compré, te lo compré y quiero dártelo. Y desde que me lo compró, te estoy hablando hace, ¿qué? Tres años, más o menos. Tenía yo a mi guilmona ahí en la sala donde dirigía. Ahí estaba presente siempre mi guilmona acompañándome. Y como en marzo les digo que nos hicieron sacar todas nuestras cosas porque se iba a cerrar la empresa por la pandemia. Entonces agarré todas mis chivas y las metí en una bolsa que debo tener en algún lugar de la bodega. Entonces no lo tengo aquí presente. A ver si le hacemos llegar algún día uno con taca, porque salió una figurita que viene con taca. Sí, está muy bonita esa figura. Hay que hacerle llegar. ¡Guau! Se recuerda de esos tiempos con Erick. ¡Qué maravilla! Cada año en Japón sacan un aproximado de 5 a 7 figuritas nuevas. ¡Guau! De toda la saga de Demon Adventure, Tamers, Frontier, Cyber, las más cotizadas y las más difíciles de conseguir justamente son las de Tamers. Son las más codiciadas. ¡Qué maravilla! Y las más caras, sobre todo. Y las más caras. Es el más codiciado y el más caro. Este galanmón de Real, se disparó el precio de galanmón. Se disparó el precio de esa figura, como no tienes... Estás hablando de que el último que vi metas está en 4 mil pesos mexicanos. Así que ya sabe que en cualquier momento le hacemos llegar un Gilmón. Sería muy bien recibido, sería muy bien recibido, porque son recuerdos realmente bellos de esa época. Y fíjense que es la primera vez que yo accedo, y no porque sea muy importante ni nada, pero en general estoy muy alejada de... O sea, si soy una persona al día en cuestión tecnológica, sin embargo, por decisión propia, evito lo más posible las redes al máximo, lo más que se pueda. Únicamente las utilizo como una herramienta para apoyar mi trabajo, únicamente para eso. No como entretenimiento. Entonces, yo recuerdo que muchos compañeros de la empresa donde hicimos Gilmón, constantemente están grabando saludos a fans de cualquier parte del mundo. Algunos hasta cobran. Me he enterado que algunos cobran por decir con la voz del personajito, Hola, Jay, ¿cómo estás? Te mando un saludo, ¿no? Vamos a suponer. Y muchas veces a lo largo de estos años siempre me invitan, ¿no? Que me una a los grupos de Facebook, me una a los grupos de no sé qué. La verdad, nunca me ha traído, no de una manera desdeñosa, simplemente que no había habido la oportunidad de hacerlo más humanamente, más de persona a persona. Y el hecho de que Oscar se me haya acercado de la forma en que lo hizo, tan respetuosa, me motivó a acceder para conocerlos y sobre todo el objetivo con el que están haciendo este evento, digamos. Eso es lo que me motivó más. Entonces, muy agradecida de que me hayan dedicado estos más de una hora ya de su tiempo. Lo bonito ahora es que nos ha podido compartir también de su vida, de su experiencia, desde su punto de vista, conocer de su lado de la versión. Eso es lo que marcó la diferencia. Y el llegar a la gente que en este momento necesita un poco de estos recuerdos bonitos, porque son eso, ¿no? Finalmente son recuerdos bonitos que ciertamente ya pasaron, pero que nos hacen traer a la memoria, no solamente a los Digimon, sino todo lo que éramos nosotros en esa época. ¿Ustedes seguramente qué edad tenían? ¿Cinco o seis años? Tenía siete, creo. Y yo como cuatro. Estaba muy pequeño. Sí. Entonces, igual acompañó indirectamente a muchos niños en una infancia, ni crea que van a querer o aceptar a otro Gilmón. ¿Qué dijiste, Lá? Que algunos hasta terminamos la tarea más rápido del usual para poder verla. Y está padre que en estos momentos podamos recordar todo lo que nos acompañaba en esos años, ¿no? Las personas, los lugares, las comidas, todo lo que era parte de nuestra vida en esa época para sacar un poco de fortaleza finalmente y atravesar esta situación mundial de la forma menos dañina. Y buscando, aunque pareciera que no está y va a tardar en aparecer, buscando la esperanza. No, no hay muchas opciones. Buscando, no de que alguien más me la va a dar, sino de que yo la tengo que construir. Yo la tengo que deconstruir la que tenía. Ya se esfumó y ahora tengo que empezar una construcción a partir de lo que hay. Pero estos momentos son, al menos a mí, ahorita hasta ahora con ustedes, me han hecho estar muy contenta y muy agradecida de ciertamente toda la gente que conocí y con la que compartí este proceso de Gilmón. Y me voy a dormir muy rico, muy rico con estos recuerdos que son muy pocas veces que se sacan del baúl de los recuerdos de la abuelita. Y son como cariño. Una mirada hacia el interior, hacia esa perseverancia que nos comentaba. Entonces también nos alienta a nosotros a ser perseverante, a perseguir nuestros sueños. Sí, con mucha humildad, con honestidad y de que no solamente los buenos son los que llegan. Hay muy pocos genios, hay muy pocos genios. Yo no soy una de ellas, simplemente soy muy comprometida y dedicada a mi trabajo. Entonces cuando no eres un genio, lo otro que te queda es ser disciplinado, constante y perseverante. Algo va a pasar en cinco años, en ocho años, en diez años. Yo jamás me vi siendo directora de doblaje cuando mi familia no tiene ninguna raíz en el arte, ¿no? No tengo ningún contacto, ningún famoso que me apoye. Yo jamás pensé que yo podía vivir de esto que estudié. Jamás lo pensé. Nunca se me atravesó por la mente. Pero te insisto, no importa si eres bueno o malo. Siempre y cuando estés en constante formación, aprendiendo y con la intención honesta de superarte. No de superar a nadie más ni de competir a nada, sino superarte para dar un mejor servicio. Y que no vivamos en el presente nada más, en lo inmediato, de que hoy me están ofreciendo, como decían ustedes hace rato, hacer este papel porque yo no cobro. Los otros sí cobran 20 pesos, pero yo como tengo muchas ganas de ser famoso o de que mi voz se escuche o de quedar en la posteridad, voy a aceptar sin que me paguen. Eso es vivir en la inmediatez y eso es darle dañar a toda la rama del doblaje, ¿no? Pero que lo que hagas le guste a muchos o lo critiquen muchos otros. Que de lo que parte de ti, de lo que depende de ti, siempre haya una honestidad, un compromiso y una entrega real. Porque vas a recibir la recompensa directa. Entonces, es una carrera de muchos sacrificios, más que otras carreras ciertamente, muchísimo más. Si ustedes han estudiado teatro, de alguna forma lo saben. Y no siempre llegamos a ser famosos. Un maestro mío, creo que en mi primera clase de actuación que tuve a los 15 años de edad, el maestro, nos paró a todos. Éramos 70 alumnos en la clase. Yo era la más joven de 15 años. De esos 70, pasamos al segundo año como 15. Pero la primera sesión nos paró ahí en el escenario y nos preguntó por qué queríamos ser actores, ¿no? Y nos decía, pues no eres alta, no eres delgada, no tienes los ojos claros, no estás musculoso a los hombres. Entonces, los actores son guapos. Te des cuenta que si vas buscando fama... Y en cualquier ámbito, por ejemplo, si uno quiere hacerse famoso con, no sé, dibujando, impartir siendo famoso, imposible. Y ya para ir terminando, no sé, si quisiera hacer un pedacito de guilmón o decir algo. ¿Me vas a hacer eso de que llore en las fiestas? No, eso es bajo su decisión, sus libres de Brasil. Claro, sí. Fíjate que necesito un texto, no me sale así de la nada y, no sé, alguna frase que no se me viene a la mente. ¡Taca, tó! ¿No, mon? Claro, si no, después ponemos el video que estamos haciendo con mucho cariño. Mejor que se esperen el video porque soy muy mala para estas cosas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos. Un placer. Si tienen algún video de guilmón, se los agradecería porque no tengo absolutamente nada más que lo que tiene YouTube. Me encantaría, si tuvieran el final, el capítulo final, tuvieran la forma de... Dímelo. Un verdadero honor. Conocerla también y abrir su mundo a nosotros. El placer es mío, Alan, Jay, Oscar, encantada de conocerlos y de haber compartido estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad y un saludo a todas las personas que han compartido, que tenemos en común el gusto y el amor, cariño por esta serie. Saludos a Chile, saludos a Jalisco por seguirnos y hasta la próxima. Aquí seguimos para lo que se les ofrezca. Un abrazo a la distancia y nuestros mejores deseos y cariños. Cuídense mucho. ¿Yo Gilmón? Así es, y yo me llamo Takato. ¿Takato-mon? ¿Tú Takatomón? Hola, mi nombre es Gilmón. ¿Takatomón? Enseñó a Gilmón a lavarse bien sus garritas, a usar cubrebocas. No dejemos que el virus malo nos asuste. Nosotros somos más fuertes unidos. Gilmón no quiere que nadie sufra. Les enseñaré los secretos para hacer pan de Gil. Los amigos de Takato son los amigos de Gilmón. Cuídense mucho. No le cambien porque tenemos más aquí en Digimon Virtual Fest. Digimon Virtual Fest es traído a ustedes gracias a... Nuestras comunidades en Latinoamérica. Nuestros diversos colaboradores. Agradecimiento especial a todos los actores y actrices de doblaje que participaron en este capítulo especial. Y gracias siempre a todos los fans quienes hacen posible esto. Sigan con nosotros. Tamers unidos más que nunca. Tamers unidos más que nunca.